Segundo marcador central, es una buena virtud poder cumplir la doble función 42, segundo tiempo, se viene la armada aérea del ferroviario ¡Golazo de Renzo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Renzo! ¡De Renzo! ¡De Renzo! ¡De Renzo! ¡De Renzo! ¡De Central Córdoba! ¡De Santiago del Estero! Es el ferroviario, es el tren de la alegría y lo maneja López ¡Qué buena definición de Renzo López! Que esta vez quedó con Chimino Aprovecha el centro de Ruiz Díaz Como para meterle todo el empeine Hablábamos de un Central Córdoba muy contundente Ha llegado y ha marcado Y en esta de muy buena manera también Excelente definición del uruguayo Renzo López Sobre el final para volver a empatar el partido ¡Golazo! ¡Golazo!